Romántica, acción, comedia o policiaca. Oye, ¿podemos ver una que sea de misterio? Sí, mi amor. ¿Y por qué no empieza? ¿Podemos dormir en la misma cama? No seas ridículo. Deberíamos quedarnos separados como siempre, Ayaz. El plan es que te acaricie el cabello hasta que te duermas. Jamás. Y te caliente los pies fríos. Ayaz, por favor, basta. Te despertaré con un beso en la mañana. ¿Me vas a oler mientras me besas? Sí, exactamente. Me siento como un helado en el sol que se derrite lentamente. ¿Vamos a dormir juntos? No. No abuses de mi bondad. Oiku. Oye. Levántate. Ya, 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 cinco minutos. Está bien que duermas, amor, pero si sigues así te va a doler el cuello. Amor. Allá, ya, 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 ya. Allá estuve una pesadilla. ¿Qué sucedía? Pues tú te alejabas de mí. Te daba la mano para sostenerte, pero no querías. Te dabas la vuelta y te ibas. Ayaz, me asustó mucho. Nunca te voy a dejar. No tienes por qué tener miedo. Oye, tengo miedo de que algo pase y todo entre nosotros se arruine. No pasa nada. Fue solo un sueño. Deja ya de pensar en cosas malas. Todo está bien. No me vas a dejar, ¿verdad? Nunca lo haría. Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Promesa? Oiku. Ya, ya, entiéndeme. No, estoy tan acostumbrada a que todo esté bien entre nosotros. Estamos muy felices juntos. Y el asunto de Nueva York, siempre quise que algo así pasara en mi carrera. Estoy tan feliz como tú. Estoy locamente enamorado. Mi relación con mis padres está mejor que nunca. Todo parece un hermoso cuento. Donde los protagonistas somos nosotros. ¿No es grandioso? ¿Cuál es el problema? ¿No crees que este cuento termine? Oiku, ¿tú conoces algún cuento que no tenga final feliz? ¿No? La, 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 la Gracias.